Movimiento Naranja Agradecer el acompañamiento de cada uno de ustedes, porque estamos aquí con una convicción, que es defender nuestra delegación a costa de todo. En este momento ya nadie lo detiene, no tiene vuelta atrás. Están espantados los empresarios políticos, la gran movilización que tenemos en todas las comunidades y la gran aceptación que estamos teniendo casa por casa. ¿Y saben por qué? Porque este proyecto va acompañado con hombres y mujeres honestas, trabajadoras, que saben que no de mañana necesitamos luchar con un impacto más justo, con un impacto mejor, con un futuro para todos nuestros estudios de nuestra delegación, compañeras y compañeros. Y que estamos listos para la elección y la jornada electoral, porque el triunfo ya nadie lo detiene, compañeras y compañeros. Con el circuito del 7 de julio, lleguemos a nuestra familia a votar temprano, a que salgamos decididamente. Si hay más partidos a mí que les ofrezcan cualquier cosa, pónenselos. Es parte de los recursos públicos que se roban y voten por Movimiento Ciudadano del 7 de julio. Porque el pueblo ya decidió, y decidió, el santo de la impacta, que nos siga a los hermanos, para los próximos tres años, que nos siga a los hermanos. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!